Cuando tú quieras, Nando La Real Familia, Papi, Paul Stein O Manny García, la voz, José Pío, los Generales Te hace el récord también Y hay que forever y te canta chacar En Puerto Rico la ponen a bailar Pero nada sin perder el control Dominicana la pone a gozar Pero nadie la pone como yo En Puerto Rico la ponen a bailar Panamá la se pertene el control Dominicana la pone a gozar Pero nadie la pone como yo Porque tengo pastillas, saludos a caribeña La Pitería, La Real Familia Te está dando líneas, Papi, el que aprende señal La fuerza está cargando, guarda la contraseña Cuídame con tu golpeña Lo voy a hacer que te toque conmigo en el ring Yo no tengo fe Lo que me sobra la sangre es que me falta a ti Es que yo la pongo a gozar Soy solo bailar conmigo La bomba es a cargante Yo soy su bandido En Puerto Rico la ponen a bailar Panamá la se pertene el control Dominicana la pone a gozar Pero nadie la pone como yo En Puerto Rico la ponen a bailar Panamá la se pertene el control Dominicana la pone a gozar Pero nadie la pone como yo Quítate papá, llegaron los matadores En esta talla sabes somos los mejores No es roncarles, es saber roncar a abusadores Le tiren a mí, no le tiren a los menores Yo sé que estás chulo pero papi se la trae El primer soy la meca, vamos, te voy a enseñar Como se hace mamá, nací críao en La Habana La calle fue mejor la conmigo y con mis manos Yo sé que este mundo que tú eres fanática Lo que yo hago, no brindemos con copa Te haré que copar Dicen que el loco en 200 sale caro Y el que con los pesos tú sabes que ya no va Pero qué es lo que tú quieres, mami Cadena, prenda, celular, andando, la van en Ferrari Hasta que revienta el par Es de la maquinaria, la familia, es pa' ti, pa' juan y pa' man Ella baila, ella baila Ella sube, ella sube Pero goza nada más Con los chamacos de buja Ella baila, ella baila Ella sube, ella sube Pero goza nada más Con los chamacos de buja Con el piso tranquilo que llegó el inmortal No sé que es un venable el animal A los espajitos que se van a reventar Ella no baila contigo pero viene a la carne Si no sabes loco no te meta No son iguales a eso porque la tropeta Dicen que es un miti, dicen que es el rey Y baila con agua y yo le pongo la paseta Ella baila, ella baila Ella sube, ella sube Pero goza nada más Con los chamacos de buja Ella baila, ella baila Ella sube, ella sube Pero goza nada más Pero goza nada más Con los chamacos de buja Ay 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 oh, pensaste que era uno dia manda de color Ay 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 oh, pensaste que era uno dia manda de color Voy ganando y aunque le regalen un millón Tú sabes, esto es directo al pecho, directo al corazón Tú sabes Aria y yo, aria y yo pensaste que era un ron que la banda me colocó Se lo presento la real familia y con por ever tu papel en inmortal Damián, Oman y García Labón, José Espío, Mami, Fedi, Pom y Cide Nuestro record, los generalesiel que se remate solo va a un serpido del chajal Nando, tú le estás explicando a yo cómo es que se hace